Con su venia, esta proposición de ley es una retaila de insensateces y falsedades con propuestas imposibles que no aplican ni siquiera los gobiernos de ultraderecha europeos. Ni la señora Meloni en Italia ha tomado estas medidas que proponen. ¿Cómo van a acabar con el efecto llamado a los señores de Vox? Convirtiendo Europa en un continente pobre y miserable porque no hacen ninguna propuesta en su proposición para democratizar y mejorar las condiciones de vida de los países de origen de los migrantes, lo cual es la única medida eficaz para racionalizar las migraciones. En vez de eso, proponen imposibles como poner una valla en medio del Atlántico. Queremos homenajear y reconocer a la sociedad canaria, que es una sociedad de emigrantes que sabe lo que es jugarse la vida cruzando océanos buscando una vida más digna, porque lo han vivido durante siglos. Véanse las colonias canarias en Cuba, Venezuela o Argentina, por ejemplo. Queremos reconocer al pueblo canario por su empatía y comprensión del drama migratorio, por su acogida, su solidaridad y su cariño con los emigrantes que llegan a las islas huyendo de la miseria y la persecución. Y mención especial a la población de la isla del Hierro. 14.000 personas llegadas al Hierro en el año 2023, con una población, la isla, apenas de 11.000 vecinos. Y más de 1.000 votantes solo en Venezuela, es decir, en el Hierro, saben lo que es la emigración perfectamente. Yo he sido testigo de cómo los serreños residentes en la Restinga aplauden a los migrantes que consiguen llegar a puerto tras atravesar el océano en frágiles embarcaciones, huyendo de la miseria y de regímenes autoritarios. No hay colapso ninguno en Canarias. No queda ningún emigrante en las islas a los pocos días de llegar, salvo menores, porque otras comunidades autónomas, salvo excepciones, se niegan a acoger suficientemente, dejando a Canarias abandonada ante esta situación. Para islas como el Hierro o como la Gomera, la llegada de migrantes son soluciones a la despoblación. Incluso los cabildos insulares han puesto en marcha programas para que los migrantes aprendan oficios y se queden entre ellos. A quien no reciben bien en Canarias es al señor Abascal, con su discurso xenófobo. Fue al Hierro, no estuvo más de un par de horas, tuvo hasta que traerse la prensa de fuera de la isla porque la prensa de la isla se negaba a recogerle declaraciones porque no querían contribuir a difundir sus discursos racistas, xenófobos y de odio. Y ya el colmo es que acusen a salvamento marítimo de favorecer el transporte ilegal de personas cuando son funcionarios que se juegan la vida por sus semejantes, cuando en el año 2023 han rescatado a más de 26.000 personas en el mar. Yo quiero hacer un reconocimiento y pedir más medios para salvamento marítimo o para todas las ONGs que rescatan náufragos permanentemente en el Mediterráneo ante la dejadez de los gobiernos que lo tenían que hacer en cumplimiento de la Convención del Mar. Obviamente, votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias.